Mr. Robot Las imágenes están en la pantalla Chequen el video y ahorita mando los saludos, ok? Mr. Robot Bueno, 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 hay muchos saludos esa noche que quiero mandar, ojalá me dé chance de mandarlos todos Solo denme chance, uno a uno, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo correctamente esa noche Denme chance de mandar uno por uno, no los encimen para que pueda yo leer uno por uno Y nos vamos rapidito Dice, si la cebolla te hace llorar, pero esa noche como te hace bailar, Mr. Robot Hoy con un zapadrazo para los uvas, para Erasmo y Barrios Hoy que nos acompaña para el amigo inseparable Desde la reforma hoy, Chavito Locos, organizador, agresión, Eric Dice, no es la agresión para Eric, es el mequín que hoy nos acompaña Y a él, Mr. Robot Ese fue Chiquito, ahora mandan un gran toque Mr. Robot Dice, con amor o sin amor, quiero mi saludo y que sea comprocesador con la voz de huevos Panada, los diapos locos desde San Miguel, hoy que nos acompaña Eh, parece Dexer Junior Presente Cesar y que quiere ser un fantazo, perdón Mr. Robot A ver, déjenme mandar ese, déjenme mandar ese, y ahorita les mando los seres, aguántenme Que vivan la explotación petrolera Dice que vivan la raza más solidera De ellos solideros hoy, fantásticas, hoy presentes también Para el perro, ese, toda la gente de San Felipe, del progreso que nos acompaña Hijos del barrio, Chepo que hoy ya está presente para ese cacas, hoy presente con un robotazo Mr. Robot Mr. Robot A bailar, si los invitamos a bailar, es el que nos vamos a bailar Dice, cuando tomamos un, dice, cuando tomamos, nos emborrachamos Cuando nos emborrachamos, nos quedamos dormidos Cuando nos quedamos dormidos, nos, no pecamos Dice, cuando pecamos, nos vamos al cielo Por lo tanto, vamos a seguir chupando para todos Y nos al cielo Por lo tanto, organización HRC San Pedro Hato Parece Morey Suster El paraónico seductor Con el sello y la firma Que nos distingue hoy en diciembre Mr. Robot A bailar Dice Ritmo Ritmo Ahí Ponganle sabor Agarrando a la niña mantinda del baile Que nadie se quede si va a bailar todo el mundo buscando el bizcochito de la tocada Sabor Rigo Como dices DJ Pingo Suena mi cumbia, todos vamos a bailar Porque este mundo se puede acabar Queremos que no se escuche, todos lo van a escuchar Pero mira mamacita, tú no pones Ponganle Este es el nuevo ritmo, nadie lo puede negar DJ Pingo Suena sin parar Mister Robot Dejan de tocar El ritmo sonidero Que te escucha Escucha como dices Acordiones Para toda la obra Dice Para toda la obra se necesita Pasión Para ser un Chavito Se necesita ser de corazón Ahí está el saludo chico, parece Chavito Chavito Van a la solidaridad Dice Manuel Salud Raúl Todos los escatos OBS Santo Domingo de Guzmán Isla Huaca Mara José Luis Juan Ruso Parece Dan Vicky Y todos los escatos Vamos Vamos Lice Dice La luna se hizo Para iluminarse El sol para brillar Mi organización para triunfar Barrios Boys Hoy y siempre De puro corazón Sonido Mister Robot Panchapo Bobby Ese moqueoso tico Cholito No tengo televisión Mucho menos Pantalla Pero eso son los banchitos Nadie menos A pantalla Para sonido Láser Todos Están Pérdico Locos Panchitos Dice Estábamos en la esquina Pumando mota Pero vimos su señal En el cielo Y se dejó ganar Toda mi flota Robotazo Mister Robot Mister Magrazo Con el sello De la casa Hoy y siempre Mister Robot Yo ser Paraónico Y la Chiwis Organización Sonidera Y ese es el cachito Que me gusta Mister Publicidad Es más conocida Dice para la publicidad Más conocida Que le ha dado la vuelta Al movimiento Sonidero Publicidades Barrios Todos los bandos locos Forever Santo Domingo De Guzmán Presente Parece peliques Papiro Cholo No puede bailar Este es el nuevo ritmo Nadie lo puede negar Que, 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 que Suena sin parar Ahí Organización Esperador Presente No estamos aquí Porque nos gusta Estamos aquí porque nos gusta Nadie nos asusta Niños Serios La única organización en ONS Para todos Es decir Y las estrellas Maradillo Pedro Y ese medusa Sabó Ahí Sonido Mister Robot Asuncide De estado, de frontera, de frontera Ha llegado toda la organización más solidera Mambisa y galos Barrios Boys Ese Joby Chapo Moque Oso Ese Morán Roger Torito Ese Nomenoso Ese Chiquitio Chavito Ese Mase Cholito Mix Oye, se pega un robotazo, perro Mister Robot Ándele Sabó La calidad por excelencia Tu calidad por experiencia Mister Robot Siempre la máxima potencia Niños solideros A verime del progreso De tu nana Y esa noche el perro Vámonos Niños serios Hoy mis aijados presentes Mister Robot Mis aijados Niños serios Ándele Llegó toda la organización Always Esa noche el estilo Orgullo Originales Parecen mal Dice mal pensamiento Y ese es un Dice Esa noche mis aijados Todos los chavitos Forever Dice Se va Agoniza secar La cumbia poblana Que suena sin parar Ya todos los sonidos No la dejan de tocar El ritmo sonidero Que tú escucharás Siempre bailando con la cumbia sin parar Siempre bailando con la cumbia sin parar José Roseto José Roseto H.R.S. H.R.S. San Benito Hernando Centro O.N.S. San Josecito El Preso Nici Presentes Uvas Santa Ana de Estrabaca Toda la banda Toda la banda de la OTL Traviesos Locos Colonia Guadalupe Santa María Siguiendo la ropa de señales del cielo Dice Mister Robot Agoniza se va Sigue Dice Vivir no es el solo existir Si no existir Es crear Saber sufrir Gozar Y en veces De dormir Soñar Toda la H.S. En Canadá Que acaba de llegar hoy Y siempre con la voz de huevos Esa noche me llegaron Freddy